¿Cómo están amigos y amigas de Detalles, Flores y Sabores? El día de hoy vamos a hacer un riquísimo Foch de Divino Cacao Para eso necesitamos una lata de leche evaporada completa No le he quitado la etiqueta porque puede ser cualquier marca Necesitamos 150 gramos de azúcar, de preferencia azúcar rubia Siempre trabajo con azúcar rubia, casi siempre 25 gramos de cacao, bueno yo estoy usando Divino Cacao Está así porque como nosotros lo preparamos, ustedes ya saben pues, ¿no? Que acá se procesa y todo lo demás, está en barra Y en cacao en polvo necesitamos 25 gramos Hasta 20 gramos podrías echarle, ¿no? De cacao en polvo Para el brillo, para darle un mejor brillo Le echas 10 gramos de mantequilla ¿Ya? Solo 10 gramos de mantequilla ¿Qué vas a necesitar? Una olla y una cuchara de palo Nada más Eso es lo único Ahora, me puedes decir, no, pero yo no tengo Divino Cacao, ¿no? Entonces, si tú no tienes, todavía, no tiene en casa el Divino Cacao Puedes hacer estos 20 gramos Agrégale acá Entonces, será 20 Y esto era 25 45 gramos, casi 50 gramos de cacao en polvo Eso sí lo puedes conseguir, ¿no? Ahora sí ¿Qué hacemos? Vamos a prender el fuego ¿Ya? Y primero vamos a echar la leche Toda la leche Ya, toda la leche El cacao de una vez para que se vaya derritiendo Ahí va a demorar un poquito ¿Ya? Porque tiene que disolver Tiene que calentar la leche Y tiene que disolver A continuación Le echo el azúcar Y como voy a estar moviendo Para disolver mi cacao Que está en barra Mi Divino Cacao Voy echándole ese cacao en polvo Para También se vaya disolviendo Entonces, ¿esto qué es? Este es un movimiento constante Ya, lo único que tienes que hacer es mover Mover, 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 mover No puedes dejar que se pegue Al inicio Va a ser fácil Porque está fría la leche Y lo único que estás tratando Es de disolver el cacao El polvo Y que cuando se va calentando la leche Ya va a ir disolviendo el cacao en barra Este foch Que va a salir ahora de esta ollita delicioso Lo puedes utilizar para muchos postres Uno de ellos es el clásico Torta de chocolate Que lo puedes rellenar O lo puedes bañar, ¿no? Decorar También se utilizan para los churros Se utilizan de relleno Para cualquier tipo de postres La verdad es que hay tantos Que puedes usar para variedad Este foch también lo puedes utilizar Cuando haces helados Y le echas, le decoras, ¿no? Uy, acá en mi casa se lo comen hasta con galleta O solo Porque también depende el punto Que tú lo dejas cocinar, ¿ah? Si se te pasa el punto Ya no va a ser un foch Va a ser un toffee Así que hasta eso Hay que tener mucho cuidado Siempre hay que estar moviendo Y entre Que mueves y mueves Vas disolviendo El cacao en polvo Ya Ahí está Bueno, así vas a estar Un buen rato Hasta que se disuelva El cacao en barra El cacao que tengo yo en barra El divino cacao Y va a empezar a tomar punto Así que Vamos a seguir moviendo Y esperar, ¿ya? Ya, miren Ahora Ya está disuelto El cacao en barra Y el cacao Que era en polvo También Ya todo está por igual Ahora lo único El único trabajo Que tenemos que hacer es este Evitar que se nos suba ¿Ya? Ese es el único trabajo Subir y bajar la llama En este caso Prefiero bajarla Porque es muy fuerte La llama de este lado De la cocina Entonces Le bajo Y lo único que hago Es mover Siempre en un solo sentido ¿No? Con mi cuchara de palo Por eso es que uso Cuchara de palo Porque Esta va a evitar De que se caliente Aparte que siempre Se recomienda ¿No? Para los postres Tener una cucharita especial Esta es mi cucharita especial Larguita Chiquita Y que me ayuden Todos los postres Entonces Vamos a Seguir moviendo Tú te vas a dar cuenta Que al mover La consistencia Se va haciendo Un poquito más durita ¿Ya? Porque el azúcar También está ayudando A que esto Sea así Vamos a seguir moviendo Al comienzo Es un color Un poquito claro Entonces tú dices Uy este postre Va a salir Todo blanco No Ya Luego va cocinando Y va tomando Otro color Más oscuro Ahora Si tú deseas Le puedes echar Media cucharadita De café En polvo Entonces Esto le va a dar También otro toque Otro toque especial Lo que sí Tengo que echarle De todas maneras Es una pizca de sal Mira Es una pizca de sal ¿Ya? Cuando Cuando uso Divino Cacao Como es tan amargo Y quiero que resalte También el dulce Entonces le echo Un poquito de sal Una pizca de sal Recuerda que cuando hice El chocolate caliente También con Divino Cacao Igual, ¿no? Le eché todos los ingredientes Y cuando ya estaba listo Le eché un poquito De sal Una pizca de sal Mira Vamos a acercarlo Un poquito Ya Mira, está tomando Una consistencia Diferente A ver Vamos a arreglar La cámara No se me vaya a caer Y la canción Ahora sí Ya Mira, está tomando Una consistencia Más durita Mira Como está La ebullición Mira Ya está tomando punto Yo sigo moviendo No dejo de mover Y lo que tengo que hacer Para saber Si ya está Es esto De la parte de la olla Lo jalo Para ver si veo El fondo de la olla Como todavía No veo el fondo De la olla Continúo Moviendo Ya Esto más o menos Te va a demorar Entre 25 O 30 minutos Pero es Un movimiento Constante No lo puedes dejar Irte Y que solito No Porque si no La leche Lo vas a encontrar Todo sucia Tu cocina Así que no lo puedes No puedes Darte ese lujo De irte Y dejarlo No O puede ser Que se te queme También Entonces tienes que seguir En esta situación En esta textura Ya Viene a ser como un jarabe Algo así De cacao Un líquido Que lo puedes Esparcir por un panqueque Que se yo Algo así Suavecito Pero yo no quiero eso Yo quiero decorar Entonces si quiero decorar Tienen que ser Un poquito más consistente Más durito Y por eso Lo dejo todavía Que esté en la olla Y sigo moviendo Ya estás A esta altura Que ya está así Que ya está un poquito Más espeso Hecho mi mantequilla La mantequilla Va a ser De que le dé brillo Ya Mira Ya le eché Ya le eché la mantequilla Ya está un poquito Más consistente Ya puedo ir Jalando un poquito A ver por acá A ver Jalo Ya estoy empezando A ver mi Mi fondo de mi olla ¿Ves? ¿Ves? Jalo Y ya estoy empezando Pero Lo sigo moviendo Todavía No le he echado Nada de colorantes Nada de preservantes Nada de nada Ya Es un foch natural Es un foch casero Es un foch que te va a durar En la refri Mira De verdad Es que más de una semana Si tú haces Así una lata Ahorita voy a ver Este Cuántos queques Me puede Alcanzar Para Para decirte Con cuántos Más o menos Puedes llenar Llegar a A bañar Pero cuando yo hago En casa Lo guardo En un frasco Con tapa De preferencia De vidrio Y lo tengo En la refri Ya Y si no tienes Refri Igual No se me logra Porque todo Es natural Todo es Este La leche No tiene por qué Malorarse No se vinagra El cacao Tampoco Así que Fácil Te dura Hasta más de una semana Probablemente Lo que pasa es que En casa No dura tanto Entonces Es bien difícil Que me dure Más de una semana Y esto es A veces A los dos días Se acabó Pero lo poco Que yo sí he llegado A guardar Para saber ¿No? Para poderte decir Es una semana Ya después Me descubrieron Y lo devoraron Mira Mira A ver Puedes verlo acá Jalo Con mi cuchara Y veo el fondo Jalo Y veo el fondo Mira acá A ver Jalo Y veo el fondo Más acá Ahí está ¿Ves? Si yo ya los dejo Más tiempo Voy a tener un toffee No quiero un toffee Entonces ya lo apago Ya Ya lo apague Y lo voy a vaciar Voy a vaciarlo a un pírix A ver Lo voy a vaciar a un pírix Ahí está Y ahí está Mira Para poder usarlo Voy a dejarlo reposar Porque ahorita No te imaginas Cómo va a doler Si te quemas Con este foch Así que Hay que cuidarnos Si hay niños En casa En este momento Lejos Hasta que se enfríe El foch O al menos Poderlo A una temperatura Que lo puedas utilizar Mira Se me estaba Se me estaba Ya quedando pegado Mira Mira Y eso que yo Lo estaba moviendo Mira como Ya Un poco más Y se hacía Se hacía caramelo Se hacía toffee ¿Ves? Pero es delicioso Ahora sí Que se enfríe Y vamos a decorar Un queque Ya Ahora sí Ya está acá Nuestro queque Y acá está Nuestro foch Mire Ya está tibio No está frío Está tibio Y vamos a empezar A decorar Mira como es Ahorita está así Líquido Pero conforme Se va a ir enfriando Se va a ir Poniendo un poquito Más duro Es porque Tiene el cacao En barra Y el cacao En polvo Sobre todo El de barra Que es más Este Más puro El otro El cacao En barra Es el que te va a dar Más Más consistencia ¿No? Mira Ahora lo que yo Te voy a decir Esto es Un queque De 24 de diámetro ¿Ya? Luego que termine Te voy a contar Si me alcanzó Para dos O para uno Porque ahí tengo Otro queque En espera Pero no sé Si va a alcanzar ¿Ya? Así es que Así continúo Lo voy a terminar De decorar Lo voy a terminar De decorar Y ahí te voy a decir Si alcanzó O no Este queque Tiene al centro Marja blanco Ya sabes Que en detalles Flores y sabores Todo lo preparamos El marja blanco Lo preparas De la misma leche Condensada El foch Ya te he enseñado Como Como lo preparamos Así es que Esa es la diferencia Cuando tú compras En otro lado Y los pedidos Que nosotros tenemos ¿No? Que todo es natural Y luego Cuando lo pruebes Encuentras la diferencia Ya ahora El divino cacao También lo encuentras En la página De divino Productos naturales Ya Así es que Por ahí también Lo puedes ubicar En caso no puedas Con nosotros Por ahí Lo vas a ir ubicando Ya Así es que Yo continúo Con esto Trabajando Y luego Te voy a mostrar Cuántos Queques Me alcanzaron Ahora sí Amigos De detalles Flores y sabores Ya lo terminé De bañar Con el foch Le he decorado Con un poquito De chocolate El chocolate Lo he rallado Y así Lo he espolvoreado Por todo Y esto es Lo que me queda Mira Dudo Que me quede Para Para un Para otro Queque más Así que por eso Que no lo he hecho Ya acá estaba Mi queque en espera A ver Te lo voy a enseñar Para que veas Que era verdad Acá yo hago Mis queques Y los guardo Así Guárdalo en bolsa Después que se enfrían Del molde Lo sacas Y lo guardas En bolsa Ya Nunca te olvides Para que Para que estén Frescos Y te duren A ver No lo voy a poner ahí Entonces Este foch Que me queda De una lata De leche Evaporada Y mi cacao En barra Y el cacao En polvo Ya te voy a poner Exactamente Las cantidades 20 gramos De uno 25 gramos Del otro Esto es lo que me queda Ya Así que Para un tarro de leche Prácticamente Va a ser Solo una torta Esta torta Es De diámetro De 24 De diámetro Es el molde Para que tengas Una idea Así que si necesitas Bañar una torta De 30 Yo te recomiendo Que la receta Que te doy La dupliques Es mejor Que te sobre A que te falte Entonces la duplicas Y así vas a poder Bañar con más Tranquilidad Tu torta Ya Así que nos vemos Bendiciones Y pruébalo Hazlo Ya sabes Que detalles Flores y sabores Eso es lo que utiliza Para las tortas Que vende Ya Así que cuídense Chao Chao Mi dedo está de chocolate Chao Cuídense Bendiciones Listo